Yo sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, Pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, Pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, Llorona, que el santo Cristo llorona? Llorona, ¿cuáles no serían mis penas, Llorona, Que el santo Cristo llorona? Ay, de mi Llorona, Llorona, de un campo Lirio. Ay, de mi Llorona, Llorona, de un campo Lirio. El que no sabe de amores, Llorona, No sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, Llorona, No sabe lo que es Martín. Llorona, ¿cuáles no serían mis penas, Llorona? Llorona, ¿cuáles no serían mis penas, Llorona? Que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, Llorona, Que no se apartan de mí. El último, de mi madre, Llorona, Y el primero, que te di. El último, de mi madre, Llorona, Y el primero, que te di. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, Llorona, Porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo, Llorona, Porque me muero de frío.